Así vivimos, no paramos de discutir Todos los días pelea tras pelea Pero separados no podemos beber No sé quién es tan más loco, si yo o ella Dicen que soy mala influencia pa' ti Hablan de mí Que estando conmigo no tienes por vender Diles que yo soy tu loco Que se muera porque hable de nosotros Si somos felices así que nos importa De esto es lo que te regale A tu historia sube fotos Que sepan que tú eres muy loca Y yo soy tu loco también